El tema del Zika, como les decía, yo insisto en algo que para mí es muy importante. Yo creo que el Zika, o sea, el Zika es una enfermedad absolutamente secundaria. Es una enfermedad que produce una fiebre media de 37, 37 y medio, no más que eso, y que pasa en dos días. Y que hay gente incluso que no tiene síntomas. Que ni siquiera muestra los síntomas. El problema está en que algunas personas han dicho que está asociado a la microcefalia. Claro, en las mujeres embarazadas. Pero a mí eso me huele muy, muy, muy mal. ¿Tú crees que no es así, Alfredo? Yo creo que no es así, primero que ahora lo digo derechamente. Porque es altamente sospechoso que esta enfermedad, que es secundaria y que parte con una asociación de dos casos que descubrieron por aquí y allá, sin ninguna publicación científica que diga, mira, que hay una estrecha relación o una directa relación entre Zika y microcefalia, etc. Pero sí, al menos en Brasil se hicieron todos los estudios pertinentes para... No, ¿dónde están esos estudios? No están en ninguna parte, son los periodistas. No, pero no, 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 me refiero a que sí se les hizo el exámen de sangre a las mujeres que estaban embarazadas y que venían con microcefalia su bebé. ¿Cuántas mujeres se les hizo ese examen? Ah, no tengo, no tengo. Dos. Solo dos. Solo dos. Ah, bueno, porque esas dos que se les hizo habían sido picadas por el mosquito. No, y quién sabe cuántas otras más. Entonces, no se puede asociar directamente con dos casos, ¿ya? Una enfermedad, hay que repetirlo varias veces, hay que tener un N, que en el fondo esto es la cantidad de gente, ¿no es cierto? Mucho más amplio, hay una serie de cosas. A mí me parece... Pero igual es súper loco que haya aumentado tanto este problema de... Es que no sé si ha aumentado tanto. Es que ahí está la cosa. Bueno, entonces, claro, es la información que a nosotros nos llega finalmente. Por supuesto, pero es que nos manejan, pues nos entregan la información que ellos quieren entregar. ¿Dónde está la polilla todavía? Está por ahí. Bueno, eso es lo que pasa, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece altamente sospechoso que una enfermedad que siempre ha estado y que de repente aparece y se empieza a inflar tanto en un país que está con graves problemas de corrupción, político, problemas de que tienen unos juegos olímpicos que se les vienen encima, que no los quieren tener, una serie de cosas. Unos laboratorios que ofrecen una vacuna, sacar una vacuna urgente, ¿no es cierto? Sabes el negocio que hay en una vacuna, ¿no? Tremendo. La compran los países, todos los países lo empiezan a comprar y la gente en el gran negocio, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece altamente sospechoso y yo creo que esto no es tal, ¿ya? Primera cosa. Es buen punto, es buen punto. Muchísimo más importante es el dengue. Y perdona, y eso que no estoy considerando los intereses en otro tipo de cosas, como el control de la natalidad de distintas formas, de forma a través de fármacos y una serie de cosas que hay. Justamente que, casual, hoy día todas las mujeres no se embaracen porque se pueden enfermar de zika. Ahora, ojo, para que ella transmite, para que, ella es una ella, ¿no es cierto? Porque los mosquitos, solamente las hembras pican. Para que ella transmita el zika o el dengue, o la fiebre amarilla, ¿ya? Tienen que picar a una persona que esté enferma. Entonces, si en Arica no hay ninguna persona enferma de zika o de dengue, ¿ya? Esos mosquitos que estén ahí no se contaminan, exactamente. Perfecto. Eso es muy importante. Por lo tanto, el control de la enfermedad, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, tiene que ir por esos dos lados. O sea, controlar el mosquito por un lado, y por otro lado, controlar a la población que pudiese estar enferma.